Para los fanáticos de los videojuegos y de las sagas que tienen muchas, muchas versiones, ¿saben qué es Mortal Kombat? Seguramente que sí. ¿Quién no amó jugar Mortal Kombat desde Super Nintendo, en mi caso, hasta la PlayStation 4 con el Mortal Kombat 11? Y es tiempo de que veamos un poco de ellos. Contrólate. Llega gracias a... Sonido JBL. En el mundo de los videojuegos, pocas franquicias tienen un permiso especial para ser lo más violentas posibles. Mortal Kombat es de esos productos que marcan un antes y un después en la industria. Su impacto se refleja aún en nuestros días, y hoy repasaremos brevemente la historia de esta imponente franquicia. Mortal Kombat es un juego de pelea que fue creado por Ed Boom y John Tobias, y que tiene como característica principal los fatalities, que son movimientos finales bastante grotescos que acabarán con el enemigo. El juego tiene como base una historia muy profunda y con muchos personajes. El impacto de Mortal Kombat fue tan grande que promovió la creación de la ESRB, que es la entidad encargada de indicar quiénes pueden jugar determinado juego, entidad que es bastante conocida en estos días. El juego original fue tan sangriento en esos días, y se vendía sin restricción alguna a los jóvenes, lo que levantó mucha polémica. Tanto fue el escándalo que llegó a ser prohibido en algunos países. Como su nombre lo indica, Mortal Kombat se basa en peleas mortales en un torneo, donde el reino que gane 10 eventos seguidos podrá reinar. Aquí es donde aparecen los clásicos personajes para evitar la victoria del mal, y para derrotar a personajes concretos. En este torneo es donde nacen las clásicas rivalidades. Por ejemplo, Raiden y Shao Kahn. Para el segundo juego profundizaron un poco más la historia y agregaron nuevos personajes, pero como el cartucho no tenía espacio suficiente, borraron a los personajes menos utilizados del juego anterior, que fueron Kano y Sonia. Como personajes nuevos llegaron Kitana, Kung Lao y Baraka. Al igual que la primera entrega, causó mucha polémica, porque contenía el mismo grado de violencia en su jugabilidad, y especialmente en los nuevos Fatalities. En Japón se tuvo que cambiar el color de la sangre a verde, y los Fatalities eran vistos en blanco y negro. Esto no pasaba en la versión para Estados Unidos, y esa fue la que llegó a nuestro país, afortunadamente. La tercera entrega también fue muy cuestionada, pero por razones equivocadas. Las promocionadas Animalities, que era una variante del Fatality, pero donde el personaje se convertía en un animal, no terminó de gustar a los jugadores. Eso y la ausencia de varios personajes catalogan a Mortal Kombat 3 como un retroceso de la franquicia. Los años han pasado, y la historia del torneo y de las 10 victorias seguidas para hacerse con el control de los reinos, ha pasado a un segundo plano. Entre entregas buenas, regulares y algunas muy malas, en la actualidad reina Mortal Kombat 11, que jugablemente es uno de los más entretenidos y profundos. La historia de Mortal Kombat 11 junta a los personajes de la trilogía original con sus partes mayores, creando situaciones entretenidas y una historia algo compleja, donde Crónica es la villana principal. Mortal Kombat es una de las sagas más queridas en la historia, y aunque muchos se han acostumbrado a la violencia explícita del videojuego, nadie puede negar que es una pieza fundamental para el desarrollo de los juegos de pelea. ¿Qué te parece Mortal Kombat? ¿Es una de tus sagas favoritas? Cuéntanos qué es lo que más te gusta del videojuego usando las redes sociales, y no te olvides de etiquetarnos como Huella Digital.